El 12 de febrero sería la fecha tentativa en la cual se entregaría el terminal de transferencia de Tena. Así lo confirmó la directora de Obras Públicas del Gobierno Municipal, Ligia Garcés. Hasta el momento los constructores realizan la colocación del alumbrado público en el parqueadero. Efectivamente la construcción del mini terminal de transferencias está ya en su etapa de finalización. Estamos ahorita ya en revisión de la planilla de liquidación. También esperamos para el 12 de febrero poder hacer la entrega a la ciudadanía. En ese momento están haciendo lo que es ya la limpieza de toda el área de intervención y lo que es la instalación de las luminarias de toda la parte eléctrica que estaba dentro del contrato. Esta obra servirá para que los buses urbanos de las cooperativas de transportes Guacamayos, Río Pano, Express Napo y Humandi recojan pasajeros para llevarlos a sus lugares de destino. Es un parqueadero, es un parqueadero público y un terminal de mini transferencias que va a servir para que los vehículos, los buses puedan pasar por ahí lo que es las líneas y la línea número 2, 1 y también lo que es del Expreso Napo. Humandi, la que va a la Iquian y también los que vienen desde Archidona. Según el alcalde de Tena, Carlos Guevara, en los próximos días se iniciará con la construcción de las viseras para el buen resguardo de los ciudadanos, quienes esperarán a los buses de transferencia. Se está ya levantando toda la información y el proyecto está partida para que ya comencemos en este nuevo año a dotar de este cambio de viseras, de paradas que tanta falta hace. Lamentablemente la pandemia nos obstaculizó, pero son necesidades urgentes y emergentes que estamos planificando. Según la directora de Obras Públicas, debido a la pandemia, la obra no se pudo concluir en los plazos establecidos. Segundo Toapanta, Noticias al Día.